www.radionatilidat.tv.com En vivo las 24 horas 24 horas El guardián de Israel no duerme 12 años Y seguimos proclamando La buena nueva al mundo 11 y 30 de la mañana Y le damos la cordial bienvenida a esta segunda hora De fe y actualidad, seguimos con el ciclo De conversaciones en este Miércoles y también Nos acompaña en la mañana de hoy La profesora Zuli Parra Que nos viene a comentar Y bueno, más que comentar Nos viene a explicar porque lo vamos a hacer En casa y en cada una De nuestras instituciones Yo sé que nuestros hermanos de Radio Natividad Que escuchan esta emisora siempre Toman consejos y dicen Yo voy a ponerlo en práctica porque me quiero parecer A Jesús Todos estos proyectos de emprendimiento En torno al cuidado de la casa común Es oportuno realizarlo cada uno de nosotros Para vivir en fraternidad universal Y cuidar nuestra casa que tanto lo requiere Para hablar sobre este tema Nos acompaña, como les dije La profesora Zuli Parra Es miembro De el Colegio Nazaret Y presente aquí en Taríba Y también es miembro De la planta de profesores De el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás De aquí nos va a hablar A hablar también de ella Es hablar de una laico comprometido Con los valores evangélicos Y esto es una de las cosas También que nos viene a explicar Profe, bienvenida a su casa Bueno, gracias Padre Yepes De verdad por la oportunidad Porque cada una de estas actividades Son oportunidades de hacer llegar Lo que hemos ido haciendo Y que no lo hacemos nosotros Es una inspiración de Dios Es obra de Dios Y bueno, de la medida En que hemos ido formándonos En este sentido Hoy día vemos Cómo la situación planetaria Es cada día peor Y cada día más intolerable Vemos los cambios bruscos Con este cambio climático Son totalmente drásticos Muy bruscos Y entonces vemos cómo Qué estamos haciendo nosotros Con nuestra casa común Preocupación ya del Papa Preocupación de todos Y vemos cómo Jesús Se está manifestando Pidiéndonos Es precisamente eso Sí, señor El cuidado de la casa común El cuidado de la casa común Que tanto ha insistido El Papa Francisco A través de su encíclica Laudato Si Laudato Si Y que necesita ser Asumida Por cada uno de nosotros ¿Qué nos va a enseñar hoy, profe? Cuéntenos sobre este proyecto Bueno, mire El proyecto este No es que sea Nuestro propiamente Pero sí lo he adoptado Ok Lo he adoptado Y es un proyecto Que se llama Yo le he colocado La botellita de amor Botellita de amor A nuestra casa común Porque en la medida En que nosotros No maltratemos Tanto nuestra casa Vamos a encontrar fruto Nace desde Una participación Que tuve A nivel virtual Con una organización Colombiana Se llama Eco House Y veo una perspectiva De allí Cómo podíamos Eliminar Mucha Yo hice un curso De cambio climático Con la Universidad De Argentina Y trabajé también Con la Universidad De Chile La Universidad A distancia De Chile Que fue con la que hice El del cambio climático Y veíamos Que una de las cosas Que aumenta Ese Ese número De grados En el calentamiento Global Es lo que hace Que produzca Estos cambios climáticos Que hemos tenido Y eso se produce Gracias a todo Lo que nosotros Estamos desechando Al ambiente Y que no le damos El tratamiento Que debe ser Vemos entonces La preocupación De que hay Masas de agua Completas Ya totalmente Contaminadas Y vemos Como especies marinas Están llegando Con Dentro de su ser Con plásticos Que tienen procedencia Hasta de comunidades Del Caribe Del trópico Dios mío Y van y mueren allí Ballenas Y vemos Como se está Contaminando Todo con plástico De nuestra procedencia Porque es un plástico Que sale de nuestras manos Claro Nosotros aquí No vamos a llegar A la producción De plástico Sino A la producción Del proceso Que podemos hacer Que podemos hacer Nosotros Desde casita No, no No nos metemos Porque el plástico También es necesario Porque si nuestro arroz Viene envuelto Tiene que venir En un envase Plástico Para podernos Proverlos Pero para eso Necesitamos procesar A través del reciclaje Del reciclaje Y ahí nace Botellita de amor Botellita de amor Ese plástico Ya usted se trajo Sus botellitas Bueno Lamentablemente No me traje unas Que tengo ya preparadas Ya hechas Para elaborar después Pero Al llegar aquí Pues vimos cómo Y para que la gente Se dé cuenta Compré en el bodegón Este En el supermarket El rey David Aquí En las lomas Dijo Bueno Me voy a comprar Un pepito Y un Y un ponquecito Que es plástico Para enseñarle A nuestros oyentes Y quienes nos ven En natividadtv.com Van a poder visualizar Cómo se elabora Una botellita de amor Antes de explicar esto Profe Para dónde va a destinar Esa botellita de amor Ok Esa botellita de amor Fíjense que hay algo Muy importante Que decir antes de esto Y es que de nuestras casas Sale mucho desperdicio Mucho material Que va Exacto Que va a los vertederos Y aquí tenemos Es un tratamiento A cielo abierto Donde el plástico Va por aire Por todo Vuela Y lo que se reproduce allí Va también a nuestros Cauces De esos cauces Estamos hablando precisamente Del vertedero De San Josecito Que es el que tenemos aquí Como procesador Pero allí hay una Contaminación tremenda Y todo lo llevamos allí Mientras que De nuestras casas Nosotros podemos evitar Mucho material Que no vaya allí Sino que nosotros Lo vamos a tratar Vamos a llenar Unas botellitas Que ya les vamos A explicar cómo Y esas botellitas Las vamos a usar ¿En qué? Pueden ser Mire Ahí aflora La creatividad Luego de que nosotros Tenemos esas botellitas De amor Que se convierten En bloques Que se convierten En bloques Porque son como bloques No son de concreto Pero son bloques Porque adquieren Una dureza Fenomenal Y esas botellitas Pueden ser utilizadas Para hacer graderías En pendientes Pendientes que se nos Están yendo Allí podemos nosotros Hacer esas graderías En vez de cemento Hacerlo con eso Y es algo que le va a quedar Allí Ya hay algo construido Aquí en el Táchira Estamos empezando En la parroquia Yo vengo también De la parroquia Jesús Nazareno Esa es mi parroquia En Palo Gordo Y allí Por el centenario Se creó El parque Centenario Es una pendiente Que está con el ánimo De proteger la pendiente De hacer todo eso Propusimos este Ahorita por la premura Porque ya era el centenario Toda la parte frontal Y eso pues Por supuesto De concreto Pero tenemos El programa Para empezarlo a hacer Porque es un programa De conciencia Esto es Prolongado Esto no es de que Lo vamos a lograr De hoy para mañana El llenar una botellita Tampoco es Muy rápido Eso es Prolongado Entonces Vamos a tener eso Como un Todos los niños Se les dio Una catequesis A los niños De catequesis Familiar Que son los catequesis De primera comunión Y a los de catequesis De confirmación Para que todas las familias Pues oyeran Esta propuesta Y que todos Empecemos a trabajar Porque el primer Trabajo es en casita Si señora No hay duda de eso Si nosotros no lo hacemos Desde casita Pues no podemos Nosotros no podemos Adquirir eso Lo mismo que se hizo En Nazaret Se empezó el proyecto Muchachos de quinto año Empezaron con el proyecto Pero ya ahora Hoy día Ya se va a establecer Como un proyecto Dentro de lo que es El programa global De educación Nazaret De lo que es El proyecto educativo Que se llama Nazaret Global Education Y de allí Van a ser el programa Nazaret Cuida Con esta botellita Nosotros también Podemos construir casas ¿Se pueden hacer casas? Por supuesto Son bloques de concreto Se pueden E incluso La experiencia colombiana Es que ya se están Haciendo casas De este tipo En vez de tener Una casa Que tiene una pared De cartón Pues si nosotros Proponemos De que sean Estos son como bloques Lo que va a adquirir Por supuesto Me decían Pero eso tiene que llevar Un bañado de concreto Tiene Pero bueno La creatividad lo da Y ya la experiencia Y estos son cosas de Dios Él nos está mostrando Él nos está mostrando Un camino Para que salgamos De la destrucción Que tenemos En nuestra tierra A través de la voz Del Papa Francisco Con este interés De la ecología Y de la casa Como Bueno profe Yo creo que ya estamos Preparados Después de este tema Introductorio Para elaborar Me pidieron Por aquí Me pasa por favor La otra botella Ajá Que nos vamos a mostrar Por supuesto La marca Pero yo voy a explicar Que hago yo Ok pero le voy a quitar Aquí la marca Vamos a ver Como se la quitamos Porque esa marca También Yo en vez de desecharla Este plástico Que trae la botella Sí Y lo voy a acercar Al micrófono El plástico Lo que pasa Es que no tengo Aquí una tijerita Lo vamos a hacer Con la mano Lo podemos ir haciendo Acá Ah con el lapicero Ok Estamos aquí Literalmente en vivo En vivo Aquí Raquelita Nos acerca La tijera Gracias Raquelita Bueno entonces Nos dice La profe Zuli Que podemos cortar El plástico De la marca De la botella Aquí no vamos a decir Que refresco es Y ese plástico No lo vamos a desechar Ajá Ese plástico Listo Ahora sí habrá De inmediato Gracias Lo vamos Ese plástico De inmediato Lo vamos a convertir En un elemento Que va a ir llenando La botellita Sí Esta botellita Por supuesto Esta está mojada No puede estar Eso le iba a preguntar La cual Cómo debe ser La condición De la botella Adentro Adentro Primero Tenemos que Enjuagarla ¿Por qué enjuagarla? Porque el residuo Que él trae Viene azucarado Viene con elementos Orgánicos Que luego De un tiempo Ellos van a sufrir También un proceso De transformación Eso es lo que hace Esa transformación Anaeróbica Puede estar allí Contaminado Con bacterias Y entonces Esta botellita No nos va a quedar Como deseamos Quedarla Sino Que esa botellita Le pueden salir Hongos internos Que viven anaeróbicamente Y Se nos va a dar Como un mal aspecto Mientras que yo La botella La tengo primero Que enjuagar Muy bien Enjuagadita Bien lavada De manera que yo saque Todo resto orgánico Que pueda existir Dentro de la botella Y no importa El tipo de botella Ya sea De capacidad De dos litros O de un litro Lo que pasa Es que por lo general La más utilizable Es esta Porque quedan los bloques Compacticos Pero si yo tengo Este tipo de botella Es de dos litros Y medio Aproximadamente Creo que son dos litros Dos litros y medio Dos litros Porque viene una Del litro y medio Como la media La media Pero tampoco Nos pongamos a escoger eso Porque la idea Es que nosotros No desechemos Ninguno de estos plásticos Al vertedero De basura Sino con esto Con esto por supuesto Hay mucha creatividad Con esto se hacen materos Se hacen muchas cosas Con este material Pero Para hacer la botellita Es porque nos sirve De recipiente De todo este plástico Que sale de casa Dentro de la botellita Amor solamente Va a ir plástico Plástico Y plástico Por ejemplo Yo aquí tengo este ejemplo Que trajimos Que me va a servir Para explicar esto Sí señora Y además de haber comido Claro Además de haber Agradecerle La meriendita Que hoy yo tuve aquí Gracias a la botellita Una vez que yo la lava La pongo a escurrir Y espero hasta que esté Bien seca Bien seca Yo incluso Las pongo así De escapaditas Donde dé sol Para que ellas Se sequen bien Que no tengan Ningún contenido de agua Listo Este va a ser Nuestro primer tratamiento Nuestro primer tratamiento Por dentro Bien sequita Todo para que se termine De secar bien Hagamos que ya está seca Hagamos que ya está seca Ok Cuando ya está seca Yo empiezo a colocar Todo el plástico Que voy desechando De casa Cobertores Desde donde viene De donde viene Embalado el arroz La pasta La harina La harina La harina De maíz Cualquier harina La clave De la que sea Todo lo que sea Plástico Pero Tengo que tener en cuenta Lo siguiente Que ese plástico Tampoco debe ir Yo por ejemplo Al que le saco Algunos alimentos Esto hay que Limpiarlo bien Ahorita no puede ir Y por ejemplo Esta sí Esta está totalmente limpia Que era donde venía La meriendita No lleva ninguno Inmediatamente Lo vamos ingresando A la botellita Va ingresándose Y va ingresándose Todo lo que tengo De plástico Eso va a caer Para comentarles Quienes nos siguen A través de Radio Natividad Nos pueden ver A través de NatividadTV.com El programa también Queda grabado Y lo vamos a subir En nuestro canal de YouTube Porque esto es muy importante Ver el paso a paso De estas botellitas De amor Que ya le vamos a decir También para donde La vamos a llevar Profe Porque Ah padre Estamos escuchando Radio Natividad Y tengo 25 Botellitas En nuestra casa ¿Qué hacemos? Ya le vamos a explicar Para donde la van a llevar Ok ¿Cuál es el siguiente proceso? El siguiente proceso Entonces Una vez que lo voy Tengo que tener Mucho cuidado Por ejemplo Este envoltorio De la meriendita Que era un ponqué Esto viene Con el envoltorio Del ponqué Es un papelito Este papel No puede ir A esa botellita Porque todo papel Se descompone Y más Si tiene Algo De contenido orgánico Vemos Vemos que Por ejemplo La experiencia Que tuvimos El año pasado Fue que muchos Nos llevaron Trataban de llenarlas Rápido 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 Y las llevaban No se pudo En el colegio Tuvimos que sacar Todo ese material Para volverlo A clasificar Porque lo que es papel Cartón Nada de eso Puede ir En esta botellita Lo que si puede ir Es el contenido De papel aluminio Todo lo que sea De papel aluminio Y eso Si puede ir Aluminio Y plástico Bueno A medida que vamos Rellenando La botellita Ella se va quedando Así Yo empecé A presionar Con una maderita Con una varita Resulta que se parte Hay que hacer Bastante presión Para que esto quede Como un bloque No puede quedar Así escuálido No Para nada Si no tiene que quedar Firme Cuando usted lo haga Tiene que estar Totalmente duro Que no tenga hundimiento En ningún lado Entonces Que busque Una cabillita Un pedazo de cabilla Más largo que esto Entonces Ese pedazo de cabilla Con eso Es que yo le hago Presión Y voy hundiendo Ladito por ladito Para ir llenando Todos los huequitos Que vaya teniendo De manera que no me le quede Aire mucho metido allí Y que vaya Adquiriendo la compostura De un bloque Eso va a tardar Eso no lo van a hacer Vamos a hablar sobre eso ¿Cuánto puede tardar? Además del consumo Excesivo De plásticos Que puedan tener En casa Hay gente que compra Mucho Chucherías Las mismas Las mismas Por ejemplo Los alimentos No perecedores La mayoría Vienen En envoltorio plástico En envoltorio plástico ¿Cuánto puede tardar El ahorrar O tener una botellita Yo le voy a decir Yo le voy a decir Yo mi experiencia personal En casa Somos eco house Le llamo yo Porque todos Los reciclamos Pero En casa Por ejemplo Yo tengo Una botella De estas En cocina Donde todo lo que va saliendo Que yo puedo colocar Lo echo allí Por ejemplo Hay algo que también Debo aclararles Los plásticos Que vienen envolviendo Las bandejas O las bolsas Donde traigo La carne El pollo Que viene Eso hay que lavarlo Esos plásticos Hay que lavarlo Antes de irse a la botellita Lavarlo Y ponerlo a secar De manera que Cuando ya esté seco Eso no es tan Gorroso Yo lo lavo allí mismo En el lavaplato Y lo escuelgo En la ventana Y eso allí se seca Eso tarda un tiempo En secarse Y luego cuando ya está bien seco Es cuando lo voy a colocar acá Y eso Tengo esa botella En la cocina O sea En vez de yo tener Una papelera Para la cocina Donde yo voy metiendo Todos los desechos Ahí meto de todo Que también es una falta De respeto Para los seres Que nos hacen la limpieza En recogernos Que no son los señores De la basura Sino nosotros somos Los de la basura Que nosotros somos Los de la basura Que yo tampoco les digo basura Desperdicio Eso es desperdicio Este O algunos elementos Que son residuos Es mejor la palabra Residuos No desperdicio Residuos Los residuos Bueno Vamos a seguir hablando Sobre la botellita Antes de esto Hay un mensaje Desde la fría El Laudis Guerrero Nos escribe En la fría En la fría Se está construyendo Con el profesor Homero Parra La escuela de botellas Claro Y nos indica también La profesora Laudis Que llegando hacia Seboruco Hicieron una escuela Con esa modalidad De bloque ecológico Que tienes que decir Sobre esto Zuli Claro Yo ya sabía Del profesor Homero También Que lo admiro Y amigo mío También es El profesor Homero Ya venía También Con esta Con este proyecto Y si todos O sea Yo digo Que si nos reunimos Todos Y hacemos una fuerza A nivel educativo Que en los planteles Se haga O sea Que Pero no así Como que Voy a llevar Por llevar No Venía cartón Venía de todo No Es hacer las cosas Para que nos lleguen Ya los bloques Como debe ser Plástico y aluminio Dentro de esa botellita Dentro de esa botellita Y bien apretado Para que se convierta En verdad En un bloque En el Por ejemplo Yo en mi baño De mi casa Tengo Las botellitas Que voy colocando Los residuos De plástico Que vienen En los envoltorios De toallas sanitarias De protectores Todo eso De jabón De baño Todos esos protectores Van allí Una botellita De estas En el lugar Donde se Se coloca Una papelera Una papelera Muy bien Profe Tengo 25 botellas De estas Bien compactas Bien arregladitas Bien arregladitas Bien apretaditas Para donde Las vamos a llevar Vamos a llevarlas Si las podemos llevar Nazaré Cuida Va a ser el proyecto Para al final Tener las botellas Para ver Que vamos Vamos a ver La posibilidad De hacer unas bancas Bancas para los niños En el preescolar Van a haber unas bancas Allí Eso es lo que se tenía Pautado Desde el año pasado Pero no se pudo Porque no había La suficiente consistencia Sin embargo Si ya hay estos proyectos Por ejemplo En la fría Y en la fría Podemos hablar También con ellos Si hace falta Y ya tenemos todos Que eso va a ser A larga data Porque esto se tarda Para poder tener Esto bien Y que se haga Conciencia En cada casa De manera Que no lo haga yo Por cumplir Porque ahorita Tengo que llevar Esas botellitas Allá al proyecto No Que sea una condición De vida Exactamente Un estilo de vida Un estilo de vida Y que todo lo que yo haga De repente Yo necesito en casa Tengo un jardincito O tengo algo Y entonces Mis botellitas Van a ser Lo que yo voy a colocar En el jardín Para separar el jardín Para la verja Para atrás Que quiero hacer Que se yo Unos banquitos Para compartir atrás En una verja Que tenga Allí voy a utilizar Las botellitas Eso es la creatividad De cada quien Pero por ahora Que estamos iniciando El proceso Es bueno estimular Para que las lleven A un sitio Si podemos hacer algo Bueno Para una comunidad Claro Ese proyecto De Nazaret De colegio Nazaret Usted ubicado En Tariva Pero vamos a dejar Un número telefónico Para los niños Jóvenes También Que estudien En el colegio Nazaret Puedan también Decir Profe Escuché Quisiera entender Un poco más Sobre este proceso De la botellita Bueno En el colegio Nazaret Se está dando Si En el colegio Nazaret Ya lo dimos A nivel de los niños De los del año pasado Ahorita iniciamos Este año escolar Y vamos a iniciar Con el proyecto De nuevo Ya ellos van Pero claro Y ahora vamos a dar Las correcciones Cuáles fueron los errores Que se cometieron Y entonces vamos a dar Las correcciones Para hacerlo Otra fuente También es La parroquia Jesús Nazareno Parroquia Jesús Nazareno En Palo Gordo También Nosotros Vamos a intentar Tener todo esto En la comunidad Para ver Cómo podemos apoyar El parque Centenario Que se está haciendo allí Si señor La profe Laudis Está reportando Sintonía Diciéndonos Bueno profe Laudis También pueden hacer Los que nos escuchan En García de Evia O en Seboruco Pueden hacer llegar A la parroquia Santísima Trinidad Que ellos ayudan A distribuir También estas botellitas A todos estos recursos También Parroquia Que es un nazareno Colegio Nazaret Un número telefónico Profe Si alguien quiere decirle Profe ¿Será que usted Nos puede venir A dar este tema Para poder entender Verdaderamente Cómo se hace Una botellita Y luego Pues cuál es El sentido ecológico Y del cuidado De la casa Como un número telefónico 0414 Sí 177 7190 Tuve oportunidad Está bastante comercial Este número ¿No? 0414 1-7-7-71-90 Ahí la botellita De amor Ustedes colocan Ahí en su teléfono Botellita de amor 0414 1-7-7-71-90 Los estudiantes Por ejemplo De Lioesta También lo vieron En la asignatura De educación ambiental Bueno Creo que tú tienes También información Sí Información también Que además Nosotros podemos Ir ampliando En 0414 1-7-7-41-90 1-7-7-71-90 Es el número telefónico 0414 1-7-7-71-90 Es el número De la botellita De amor Y con la botellita De amor Ya nos estamos Despidiendo Profe De este programa Tan especial Que tuvimos Hoy en Fe y Actualidad Recuerden Que esta botellita Tiene que estar Bien compacta Bien firme Con el plástico O el papel aluminio Que van a ir ingresando Recordamos nuevamente Rápidamente Las condiciones Botella bien lavada Bien lavada Seca Totalmente seca Plástico seco Seco Este Y que no tenga Ninguna adherencia De material orgánico Ok El del azúcar La pueden sacudir bien Y con un trapito Se limpia y ya Pero si tiene así Adherido No Claro Después pasa por el proceso De revisión Cuando llega ya Claro Pero hay que Acuérdense No meterlo completo Sino Por ejemplo Llevan la mitad Y lo presionan Ok Lo van presionando Poco a poco Porque después Que ya está muy lleno Es más difícil Para presionar Y que acá abajo Quede totalmente compacto A medida que van metiendo Plástico Van presionando Van ajustando Hay que ganarle A lo que dice Santa Teresa La paciencia Todo lo alcanza Es que es bastante De paciencia Hay que ganarle A la paciencia O sea Uno tiene que tener Mucha paciencia Porque no la va a tener De un día para otro Yo duré toda la pandemia Y tengo Diez Diez botellas Diez botellas En dos años En dos años Ay, ay, ay Bueno O sea, por eso Si aquí son muchos más Pues cada uno Que vaya haciendo Su botellita Y de repente Y queda también En la mesa Otro tema Que hay que hablarlo Pero será En otras oportunidades Sobre todo Los lugares De reciclaje Que se están colocando En las ciudades De San Cristóbal Sí Que también tenemos Que tomar conciencia De eso Hay gente Que me ha manifestado Profe Es que yo llego allá Y no me caben Los recipientes Ahí me tengo que devolver Con la bolsa Yo le digo Pero es que estos recipientes No deben ir allá Estos recipientes Son para que nosotros Los tratemos en casa Sí Bueno Eso va a ser Otro tema Otro programa Gracias por estar con nosotros Recuerden 0414-177-7190 Es el número De la botellita de amor Y qué bueno Que en la fría En Seboruco Ya estén estas iniciativas Sí, el profesor Homero Ya ha estado En Palo Gordo En Tariva Poco a poco Vamos a ir sumando Vamos irradiando Para ir Eco House Eco House Esas casas ecológicas O sea, esas casas ecológicas Que aman Y que cuidan La casa común también Bueno, profe Muchísimas gracias Unas últimas indicaciones Bueno, sobre todo decirles Que Dios les bendice Cualquier acción que hagan En favor de nuestra casa común Porque en la medida En que la cuidemos Vamos a tener respuesta de ella Si la maltratamos Pues también tenemos respuesta De ese maltrato Y es todo lo que estamos viviendo Lo que estamos viviendo Lo que estamos viviendo Respuesta de lo que Estamos viviendo Y la forma en que estamos llevando También nuestra casa común Pero yo sé que En Radio Natividad no En Radio Natividad Nosotros nos sumamos A esta iniciativa Y recordar Entonces esta bolsita de Pepito No se va a casar Ahorita se puede sacudir Con un trapito Ok, lo sacudimos Con un trapo Ok Y luego va a la botellita Sobre todo Esas botellitas que queden ya aquí Para que Natividad En vez de tener papeleras Todo lo plástico Todo lo plástico Va a ir a la botellita Radio Natividad Inmediatamente Inmediatamente termine este programa Sube el video Al canal de YouTube De Radio Natividad Queridos hermanos Les recordamos que Llegamos siempre a sus casas Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A continuación El rezo del Santo Rosario Somos Radio Natividad Y ustedes son parte de él Gracias Gracias